Bueno, acá estoy yo, después de hacer gimnasia, media rea, media desalineada, dirían algunos, sin pintura, sin nada. Nada, estoy acá porque no sé si es la forma, si es el momento, si es el lugar. Perdón que no voy a comentar, solamente para decirles que, nada, llega un momento que ya no aguanto más gente hablando mal de mí, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, llega un momento de esta vida donde aprendí que no había que hablar, a que tengo ganas de hablar. Y primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa, y es lo que por suerte tengo súper claro y es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tienen un problema lo hablen cara a cara. No hay nada más feo que difamar a alguien, o sea, no hay nada más feo que ir a hablar mal de alguien sin estar la persona, que es lo que me está pasando. A vos, Jimena, te hablo, no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila, yo nunca te sacaría de un trabajo, nunca saqué de un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados. Y para la gente que no sabe, en todos los canales hay autoridades. En ese momento estaba Liliana Parodi, una súper autoridad del Canal América. Imagínense que yo, ¿cómo voy a llegar a un canal y decir, no, yo no quiero que esté fulanito? Bueno, jamás lo harían y jamás me lo permitirían, ni lo permitirían. Entonces, quiero sacar esa, porque a mí me duele, tengo angustia de escuchar a Jimena, de escuchar a Sergio Lapegua que se iba llorando en su casa. Cuando su mujer estaba bailando en el programa, yo le dije a Codevila, Sergio quiere un programa solo, dejame que yo limpie los zócalos. O sea, no entiendo tampoco esta mentira. Coco, Coco vivía en mi casa, mi mamá lo amaba, Coco. O sea, lo amábamos, era parte de mi familia. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, porque lo hice conocido. Entonces, a ver, Janina, que no quiero ni hablar porque me parece una divina Lorita y es un amor y me concentro en Lorita y no quiero escuchar más mentiras de Janina, ni de la facultad, ni de nada, que es todo mentira. Entonces, la verdad que estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible, que me hace mal, que es mentira y que tengo una vida que no molesta a nadie. Trabajo, hago mi vida, tengo mis hijos. Tuve un dolor enorme, enorme, enorme en mi vida. Y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. Entonces, esta gente que tiene algún problema, que no lo resolvió, que no se la agarré conmigo. Entonces, hoy me fui a correr, que amo correr, lo comparto con ustedes porque es algo que me hace súper bien, que es lindo, que es sano. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no usar este medio donde está la gente que me sigue, la gente que me quiere, que no me importa si esto es súper público o no, pero poder contar realmente lo que es mi vida? O sea, lo que ven. No hay nada atrás. Tengo mis hijos, mis ocho hijos, Facu en el Cielo, trabajo. Me encanta darlo todo, darlo todo, todos los días de mi vida, en mi trabajo, con mis hijos. Dar amor. Es lo que me quieren. Entonces, básicamente estoy cansada, estoy angustiada. Hoy estoy pasando un momento súper lindo. Cuando estoy en Bake Off grabando con los chicos, con Betu, con Wanda, con Christophe, con un elenco de gente divina, con una producción, con un grupo de gente hermosa y quiero disfrutar cosas lindas que me pasan y pasarla bien. Entonces, realmente estas cosas pequeñas que a veces uno se escucha de mar, uno les bola, uno les bola. Bueno, llega un momento que te molestan, que te lastiman, que decís, basta, basta, se acabó. Esta es mi vida, esta soy yo. No tengo nada que esconder. No sé, realmente la gente que no me banca o no me quiere, que no me siga más, que soy perfectamente, siento que no soy perfecta y que a mucha gente le puedo caer mal, pero sinceramente, lo que muestro, soy lo que soy y nada. Y eso, y me cansé. Y toda esta gente que tiene que hablar mal de otra gente. No sé, loco, que se compren una vida, pero que no hagan daño. Porque si hay algo en la vida que es horrible, es difamar, albamar de otro, públicamente, criticarme a mí. Jimena, que no la conozco, o sea, ¿por qué no tomamos un café, charlamos, preguntamos? Yo que tengo que ver con los problemas del otro, ¿no? Bueno, esto es lo que le quería contar, lo que le quería decir. Soy muy feliz con la vida que tengo, muy tranquila, y me encanta tener mucha gente trabajando. Me encanta ayudar también a la gente. Entonces, nada más, esto no quiero que sea tenso, era un pedacito cortito de expresarme, de poder hablar en mis medios, sin hacerlo realmente público, pero para la gente que está ahí y que me sigue. Les pido mis disculpas, no voy a contestar comentarios. Les agradezco haber estado ahí. Quizás es muy temprano. No creo que mucha gente esté ahí viéndome, pero solamente necesitaba esto para sacarme este nudo que tenía acá, porque soy bien convencida que todo lo que es angustia te genera malestar y no quiero que me pase. Tengo una familia hermosa, una vida súper linda. Soy bien agradecida, a pesar de todo lo que me pasó, soy bien agradecida y feliz de dar, 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 ayudar, ayudar, ayudar. Agradecer, 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 disfrutar, disfrutar, disfrutar. Y sobre todo, amor. Así que, gracias a todos los que están ahí y todo aclarado. Listo.